Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer para mí el poder participar de este simposio tan importante y tan necesario para informar a la población en general de los beneficios de muchas terapias naturales y en especial en esta charla que quise dar énfasis a micronutrientes. Y voy a hacer todo lo posible para que pueda quedar claro el tema. No sé si se puede ver la diapositiva. Sí, doctora. Todo bien. Adelante. Muy bien. Entonces sean bienvenidos a esta charla que quise hacerla más algo simple, pese a que los micronutrientes, como saben, las vitaminas y los minerales son de un amplio estudio. Lo quise resumir y vamos a hablar sobre el efecto modulador de estos micronutrientes en el COVID-19. Entonces sean todos bienvenidos. Bien. Antes de iniciar, como los ponentes previos habían detallado los notables beneficios de la apiterapia, quiero dejar en claro que esta charla nos vamos a enfocar más en los micronutrientes, pero los beneficios de los que hemos hablado en la apiterapia pueden potenciar los efectos de forma positiva en la suplementación vitamínica de estos micronutrientes. Entonces la apiterapia es una de las terapias más bondadosas. He tenido la experiencia de trabajar con muchos pacientes con ella y han tenido muy buenos resultados. Y asociada a vitaminas, suplementación vitamínica, va muy bien en la evolución de muchas enfermedades. Y vamos a ver en este caso cómo también los micronutrientes pueden tener un efecto positivo en la evolución, como algo preventivo también y posterior a la infección del COVID-19. Detallando un poco el contenido o de lo que vamos a hablar en esta charla, vamos a desarrollar como introducción la fisiopatología de la enfermedad. Vamos a hablar de la respuesta inmunológica, tanto adaptativa como innata. Vamos a detallar las características y el efecto inmunomodulador, tanto de la vitamina C, de la vitamina D y del zinc, que son los, se podría decir, los más importantes en esta pandemia. Y como conclusión vamos a detallar alguna bibliografía. Entonces, la actual pandemia debido al SARS-CoV-2 ha desarrollado un cambio en la vida de muchos, de mucha gente a nivel mundial. Y es que esta infección se caracteriza por signos y síntomas de un cuadro gripal común, corriente. Es por eso que ha sido difícil al principio identificarlo y se ha confundido muchas veces por una gripe. Se ha visto también que pacientes que tienen comorbilidades cursan con complicaciones muy severas. Y es el sistema respiratorio el que se ha visto más afectado. El tratamiento que deberíamos nosotros específicamente enfocarnos es en fortalecer al sistema inmune. Si bien el sistema inmune juega un rol importante en la respuesta patogénica, no se puede controlar del todo esta respuesta inmunológica, porque a veces puede salir de nuestras manos y ser una respuesta inmunológica aberrante, que nos puede llegar a complicar muchas enfermedades. Entonces, el término que deberíamos utilizar es reforzar la respuesta, pero también modular esta respuesta inmunológica. ¿Cómo podemos reforzar esta respuesta? Muchos factores. La dieta equilibrada, la suplementación adecuada de estos micronutrientes, que son estimuladoras del sistema inmunológico. Esto genera una menor propensión a la enfermedad. Y muchos de estos pacientes que han trabajado meses o años antes con micronutrientes, han pasado por una evolución menos agresiva y mayor recuperación de los pacientes que no han consumido vitaminas o a los que no se les ha suplementado vitaminas. Cuando el virus ingresa al pulmón, ¿qué características tiene este virus? El SARS-CoV-2 tiene una cadena ARN polimerasa y está envuelta por una proteína. Y esta proteína se adhiere a receptores del AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, existente en muchos órganos, como el tejido digestivo, los riñones y especialmente los pulmones. Es por eso que se ha llegado a clasificar las manifestaciones de COVID-19 desde manifestaciones digestivas hasta respiratorias. Entonces, este virus, al unirse a este receptor, se encuentra principalmente en las células pulmonares de tipo 2. Una vez ingresando a estas células, las destruye por completo. Y a la par de esta destrucción, se produce una liberación de citoquinas inflamatorias. Y estas citoquinas, especialmente producidas por los neutrófilos, que se encargan de destruir las paredes del alveolo capilar y generar como consecuencia un proceso de asfixia, que es la complicación que genera el SARS-CoV-2. A manera de introducción, como pueden ver en la imagen, las fases o los estadios de la evolución de la enfermedad, es importante tener en cuenta estos estadios del 1 hasta el 3. En el estadio 1, la característica principal es la fase replicativa viral, que se produce en demasiada expresión. Se podría decir que es una replicación viral excesiva. En cambio, en el estadio 3, se produce una respuesta hiperinflamatoria, donde la replicación viral ya no suele ser tan excesiva. Y en esta fase hay una tormenta de citoquinas, como la hemos llamado actualmente. Entonces, es importante tener en cuenta en cada estadio los síntomas, los signos clínicos y las pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar a diagnosticar en qué estadio se encontraría el paciente. En esta diapositiva podemos ver cómo el SARS-CoV-2 se une a este receptor en la célula, el cual permite el ingreso de este virus y se produce la replicación de este RNA polimerasa, que es la característica principal de este virus, la transcripción genética y la posterior liberación del virus hacia muchos órganos. Entonces, muchas de las personas actualmente se preguntan por qué un cierto porcentaje de las personas que nos rodean no se han infectado. Y esta pregunta puede estar asociada a muchos factores, como por ejemplo el estilo de vida, la respuesta inmunológica. Muchas personas tienen una respuesta inmunológica, se podría decir, más fuerte y otras más débil. La dieta, la actividad física, si realizan actividad física o están en sedentarismo. El nivel socioeconómico también es un factor importante. La labor o el trabajo que desempeña el paciente también es algo muy importante y vamos a explicarlo porque es de esa importancia. Entonces, ingresando ya a la respuesta inmunológica, antes de hablar de la misma, ¿qué diferencia existe entre estas personas? Quise poner como ejemplo estas tres fotografías y evidentemente el ambiente laboral entre cada persona que se ve en la fotografía es muy diferente. Como se ve en la imagen, hay una secretaria que está bastante estresada, cuyo sistema inmunológico está en el piso. En la parte izquierda de la pantalla se ve a un albañil y es algo muy importante ya que se están realizando estudios, sobre todo aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia, en los cuales se está tomando como ejemplo a los albañiles, a los que trabajan en construcción, ya que ellos se sabe que más del 90% no ha cursado con la infección y eso debido probablemente a que están expuestos a la radiación ultravioleta y tienen mayor metabolismo de la vitamina D y de eso vamos a hablar más adelante. Se puede ver también en la parte central de la diapositiva un apicultor y se están realizando estudios, sobre todo en China, de un porcentaje de la población que son apicultores, los cuales pese a que han estado en contacto con pacientes positivos, no han cursado con la enfermedad. Entonces son muchos factores los que pueden influir desde la labor que realiza el paciente hasta el estado inmunológico en el que se encuentra. Como recordatorio de la respuesta inmune, tenemos dos tipos, una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa. La respuesta innata es la que se activa inmediatamente, el cuerpo está en contacto con un microorganismo y esta respuesta innata está caracterizada por las barreras epiteliales como la piel, las células como los fagocitos y sobre todo las células natural killer que son las que encargadas junto con los neutrófilos de defendernos y degradar al primer contacto este microorganismo. Posteriormente se desarrolla la inmunidad adaptativa. Esta inmunidad adaptativa está caracterizada por los linfocitos B, los linfocitos T, que posteriormente vamos a ver las funciones que desempeñan cada uno. Entonces, la inmunidad innata, como habíamos mencionado, cuyos soldados se podrían decir son los monocitos, los neutrófilos y las células natural killer, las NK. Estas células llevan a cabo muchas funciones, sobre todo la quimiotaxis y qué significa quimiotaxis, que es que segregan sustancias químicas que ayudan a rogocitar o degradar microorganismos. Tanto los neutrófilos como las NK también destruyen los microorganismos y producen la degradación y también regulan la respuesta inmunológica. En cuanto a la respuesta o la inmunidad adquirida o adaptativa, principalmente tenemos a los linfocitos. Y estos linfocitos son de dos tipos, linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T se subdividen en tres tipos, linfocitos T helper, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T regulatorios. Los que más nos interesan en este caso son los linfocitos T helper 1 y 2, principalmente el T helper 1, ya que este está encargado de secretar el interferon gamma, que vamos a ver posteriormente, que tiene una actividad básicamente antiviral, que es la que se activaría para en respuesta al contacto con un microorganismo. Los linfocitos T citotóxicos, por otro lado, secretan porforinas y granzimas. Y los linfocitos T regulatorios regulan el proceso inflamatorio. Los linfocitos B, por su parte, se encargan de formar anticuerpos como la inmunoglobulina A, M y G. Entonces, algo importante que quiero que comprendan es que el cuerpo tiene que estar en constante equilibrio y muchas veces no sucede esta característica. Suele pasar que existe una deficiencia de la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune y un exceso en la respuesta inflamatoria y en la respuesta inmune. Ambos extremos nos generan deficiencias y nos hacen más susceptibles a adquirir cualquier enfermedad o infección. Entonces, este desequilibrio puede generar muchas complicaciones. Es por eso que el organismo debe estar en constante equilibrio o en homeostasis. Ingresando ya al tema del que vamos a hablar hoy día, los micronutrientes y el efecto inmunomodulador es importante tener en cuenta cada mecanismo de acción de las vitaminas y del mineral que vamos a hablar hoy. Entonces, los micronutrientes son influyentes en la respuesta inmunológica, permiten el desarrollo de procesos bioquímicos en esta respuesta inmunológica y vamos a hablar sobre todo de la vitamina C, de la vitamina D y del zinc. Algo importante de recargar que toda suplementación vitamínica debe estar controlada y supervisada por un personal médico y es una recomendación el que no te automediques. Bueno, empezando con la vitamina C, vamos a hablar sobre sus funciones principales, las fuentes naturales en las que las encontramos, las dosis diarias recomendadas y algunos aspectos importantes. Se han realizado estudios en toda esta época de la pandemia que infusiones endovenosas sobre dosis de vitamina C puede ayudar a prevenir, a tratar y a tratar los pacientes que han pasado por la infección debido al SARS-CoV-2, ya que esta vitamina es hidrosoluble y puede eliminarse fácilmente por vía renal. Es importante tener en cuenta las funciones que podemos encontrar con esta importante vitamina. Entonces, esta vitamina se ha realizado un estudio en el Hospital de Wuhan, China, el 2020, en cuyo estudio se ha podido observar la efectividad de la vitamina C en pacientes con neumonía grave secundaria al COVID-19. Se ha visto que estos pacientes que entraban en sepsis, cuyo proceso se caracteriza por activación de citoquinas, acumulación de neutrófilos en los pulmones y destrucción de estos capilares alveolares, que la vitamina C contribuye a la prevención de este proceso. Y este beneficio se lo ha visto en muchos, muchos pacientes y es necesario continuar investigando sobre esta vitamina, sobre todo dosis endovenosas y megadosis de vitamina C. Lamentablemente, el ser humano carece de la capacidad de sintetizar esta vitamina C por una alteración, por una deficiencia en la enzima sintetizadora. Es por eso que muchos recién nacidos nacen ya con deficiencia innata y son dependientes de vitamina C. Es decir, que deberíamos ir suplementando poco a poco para ir trabajando más sobre el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué características principales tiene la vitamina C? Es un antiinflamatorio y antioxidante puro, ya que se encarga del equilibrio redox. ¿Por qué contrarresta el estrés oxidativo? Es decir, neutraliza o inhibe las especies reactivas de oxígeno, que vamos a ver más adelante en qué procesos se involucran. Potencian la función de los neutrófilos. Estos neutrófilos, como habíamos visto, son células importantísimas en la respuesta inmunológica innata y atenúan el daño del ADN. Entonces, tiene muchas funciones importantes y estas cuatro son las principales. Dentro de otras funciones, la vitamina C puede ayudar al mantenimiento del tejido, sobre todo el conectivo, estabilizador y formador de colágeno. Es un cofactor y complemento enzimático. También un agente reductor, por eso es un potente antioxidante. Ayuda a la formación ósea y a la cicatrización de heridas. Y es necesario para la formación de L-carnitina, la cual ayuda a la conversión de colesterol en sales biliares, que es bastante importante. Y desde el punto de vista inmunológico, ¿en qué nos ayudaría la vitamina C? Pues estimula o aumenta la producción de estas células, los neutrófilos, los linfocitos y los macrófagos. Estimula la motilidad celular, la quimiotaxis y la phagocitosis. Aumenta la producción del interferón, que habíamos mencionado, que tiene una actividad importante antiviral. Y aumenta las capacidades quimiotácticas, es decir, de destrucción de estos neutrófilos. Además de estimular la formación y diferenciación de los linfocitos T y B. Una característica importante de los neutrófilos es que esta célula del sistema inmune es la que más concentración de vitamina C presenta. Entonces, si hay deficiencia de vitamina C, obviamente nuestros neutrófilos están, como que no reconocen al microorganismo y estamos deficientes en este sentido. Estos neutrófilos, ¿cómo actúan? Cuando el agente infeccioso entra en contacto con nuestro cuerpo, como habíamos indicado, se estimula la respuesta inmune innata, que es la que está al frente, y estimula la activación de los neutrófilos, los que se puede decir que van a acumularse y van a dirigirse al sitio en el cual se ha producido el contacto con el microorganismo. Esto se llama quimiosinesis. Una vez producido este contacto, los neutrófilos van a secretar sustancias químicas que van a destruir a los microorganismos, que es la quimiotaxis, y la anetosis, que es la liberación de trampas para atrapar al microorganismo, lo que genera mayor formación de radicales libres o especies reactivas de oxígeno, que tienen la función de destruir al agente infeccioso. Y en este punto, la vitamina C aumenta la quimiotaxis, es decir, aumenta o potencia el efecto destructivo que tiene el neutrófilo hacia el agente infeccioso. Entonces, les reitero, todo debe estar en equilibrio. Y la vitamina C, aparte de estimular, también modula la respuesta inmunológica, es decir, no la deja que vaya por su cuenta. La estimula y la modula, la controla. También regula la respuesta oxidativa y regula también la respuesta inflamatoria. Entonces, todo debe estar en equilibrio en nuestro organismo para que nuestro cuerpo pueda defenderse de muchas otras infecciones que nos rodean en la actualidad. Entonces, ¿qué dosificación está recomendada? La dosis diaria recomendada está entre 200 miligramos a 2 gramos al día. Y algo importante que resaltar de la vitamina C es que al ser hidrosoluble, que se elimina fácilmente por vía renal, la biodisponibilidad es mayor cuando se aumenta la frecuencia. Es decir, podemos hacer tomas cada 4 horas o cada 6 horas y no aumentar así la cantidad. Porque si aumentamos la cantidad, el organismo suele sobresaturarse y la biodisponibilidad se ve disminuida y la eficacia también. Entonces, es muy importante ese dato. Otro detalle importante es en el síndrome de distrés respiratorio agudo secundario al virus, a virus de influencia o a cualquier cepa de coronavirus, se ha visto un daño previo de la barrera epitelial endotelial de los capilares alveolares. Estas células infectadas producen ya citoquinas proinflamatorias que activan el daño del endotelio adyacente, aumentando, como habíamos mencionado, las especies reactivas de oxígeno, provocando un estado de estrés oxidativo y daño directo al tejido pulmonar. Por lo tanto, se ha establecido un circuito fisiopatológico con una característica de retroalimentación negativa en la que la característica viral es que existe una replicación intensa al contacto con el organismo. Esta replicación viral intensa activa la respuesta retardada, o sea, existe una respuesta retardada del interferón. Este interferón que mencionábamos tiene una actividad antiviral, no actúa como esperaríamos. Esta alteración hace que los macrófagos se acumulen y esta acumulación genera altas concentraciones de lactato, que es dañino para nuestro organismo. Este lactato, al ser asimilado por el epitelio, por el capilar epitelial del pulmón, puede generar una respuesta retardada también del interferón. Y todo este circuito desencadena una extensa respuesta inflamatoria con aumento de citoquinas proinflamatorias, generando apoptosis o destrucción de nuestros linfocitos, TSD4 y TSD8, generando agudización de la inflamación pulmonar y alimentando la tormenta de citoquinas. ¿Y cómo se ve, cómo se corrige este mal funcionamiento de estos macrófagos con vitamina C? La vitamina C corrige la producción elevada de este lactato secundario a la alteración de la función de los macrófagos, actúa como un prooxidante que atenúa la generación de especies reactivas de oxígeno, genera un estado inmunosupresivo positivo para el paciente, promueve la respuesta inmune, pero también regula cuando ésta es excesiva. ¿Qué relación existe entre la vitamina C y los pulmones saludables? En la antigüedad, como sabemos, hubo una epidemia mediante la cual se pudo descubrir el uso de la vitamina C mediante el consumo de cítricos, que es el escorbuto o deficiencia de vitamina C, este escorbuto se ha visto asociado a neumonía. Y en esa época, este escorbuto ha causado una intensa susceptibilidad a infecciones virales. Entonces, la vitamina C ha resultado tener un efecto protector a altas dosis por medio de una infusión endovenosa para ayudar a mantener esta barrera pilar y a disminuir la hiperactivación de estos neutrófilos y regular la respuesta inflamatoria que en estos casos está demasiado aberrante. Como se puede ver en esta imagen, en esta célula que es el fagocito, que es una célula parte del sistema inmunológico, cuando se encuentra en contacto con un microorganismo, estos fagocitos empiezan a liberar especies reactivas de oxígeno. Estas estimulan a que esta célula empiece a absorber, se podría decir, importar ácido de hidroascórbico que es la forma inactiva de la vitamina C. Una vez que éste entra a la célula se transforma en vitamina C que tiene una potente acción antioxidante y protege a la misma del estrés oxidativo desencadenado por la presencia de estos microorganismos y es por eso que cuando el cuerpo o el sistema inmune responde a estos patógenos, sean virus, bacterias, hongos, disminuyen los niveles de vitamina C tanto en el plasma como en los mismos leucocitos y también se puede ver en la orina. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una deficiencia de vitamina C o escorbuto? Podemos ver en la imagen el sangrado en las encías puede ser un signo, la dificultad en la cicatrización de las heridas, las alteraciones cutáneas ya que es estimulador de la formación de colágeno y muchas otras pero principalmente estos signos que se puede ver en la diapositiva. Como resumen de la vitamina C las principales funciones es antioxidante, mejora la función inmune y participa en muchas otras funciones como la producción de colágeno y la síntesis de neurotransmisores también. En las fuentes en las que podemos encontrar las fuentes naturales el kiwi es el principal representante entre las frutas y las fresas o las frutillas. Dentro de los vegetales tenemos el pimentón o el morrón. Entre la recomendación diaria se puede ingerir entre 400 miligramos día y mencioné también que puede ser una dosis fraccionada según la tolerancia del paciente. Dentro de las revisiones científicas en este artículo se establecen son dos terapias que están siendo revisadas que han sido efectivas en el manejo del paciente crítico infectado por COVID-19. Dentro de estas dos terapias efectivas está la vitamina C por bien dovenosa que ha dado resultado al disminuir la reducción o reducción de la inflamación en los pulmones y ser un potente antioxidante. Y como otra terapia alternativa también está la ozonoterapia. Como segundo elemento micronutriente del zinc que es un mineral que se encuentra en mayor concentración en todo el organismo es un elemento tras esencial que significa que necesitamos dosis mínimas o trazas de zinc para tener una adecuada concentración en el organismo. Las fuentes en las que lo encontramos como podemos ver en la diapositiva son la carne de res, el cerdo, el cordero, las vísceras y en menor cantidad las aves y los pescados. También en las ostras, las langostas, la levadura de cerveza, los cereales, los huevos, los lácteos, las lentejas, los garbanzos, las nueces, manís, aceitunas y té. Algo importante del zinc es que en muchos estudios se ha podido observar que pacientes con VIH que han recibido suplementos de zinc disminuyen la falla inmunológica con la que son recibidos. Entonces, el zinc entre sus características importantes intervienen más de 200 reacciones en timática. contribuye a la respuesta inmune. Tiene además una actividad antioxidante y antiinflamatoria. Como todo micronutriente disminuye conforme vamos adquiriendo más años, es necesario para las células que medían la respuesta inmunitaria tanto innata como adaptativa, regulando su maduración y función como vamos a ver más adelante. La dosis diaria recomendada está entre 30 a 50 miligramos día como una media de 45 miligramos día y el zinc ha dado datos como preventivo de infecciones respiratorias. es importante tener en cuenta en el zinc la homeostasis que es que tiene que estar en equilibrio ya que el zinc tiene una función específicamente en el sistema inmune cuya deficiencia o exceso puede generar alteraciones en las células inmunológicas. Entonces los niveles de zinc son un factor muy importante que influye en el sistema inmunológico. ¿Qué funciones inmunológicas cumple el zinc? En este recuadro podemos ver un resumen principalmente en los neutrófilos que estimula la carga oxidativa y la netosis que habíamos mencionado que es un proceso mediante el cual el neutrófilo libera trampas para atrapar al microorganismo. También influye en los monocitos y en los macrófagos estimulando su diferenciación y la liberación de citoquinas. En las células natural killers incrementa su número y síntesis de interferón gamma y en los linfocitos T como se ve en el recuadro. El zinc en la respuesta inmune innata y adaptativa. Cuando hay una desregulación del sistema inmune dependiente de zinc esta deficiencia se caracteriza por que se retrasa la cicatrización de las heridas causa una inflamación de bajo grado es decir de forma permanente aumenta el estrés oxidativo hay una atrofia del timo secundariamente una linfopenia y una disminución de los linfocitos TCD4 disminuye la actividad de las células natural killer aumenta la citotoxicidad de los monocitos y disminuye la quimetaxis de los neutrófilos es decir que tanto el exceso como la deficiencia pueden causar disfunciones inmunes muy muy graves como mencionamos el zinc tiene funciones en el órgano del timo y este órgano está involucrado en la diferenciación de los linfocitos T helper 1 y helper 2 cuando hay deficiencia de zinc se produce una atrofia de este órgano y hay un desequilibrio entre estos dos tipos de linfocitos por la disminución de la timulina que es una hormona tímica que se requiere para la maduración de estas células que son los linfocitos esta dominancia de linfocitos de helper 2 produce una disfunción del sistema inmune ya que disminuye la producción de interleucina 2 que es la responsable de formar interferón gamma cuya función es antiviral y esta desregulación inmunológica puede generar un proceso también inflamatorio desmesurado que puede generar muchas complicaciones el zinc y la regulación de la respuesta inflamatoria bajo qué factor o bajo qué mecanismo regula esta respuesta inflamatoria pues actúa sobre el NF-k beta que es el factor que se encuentra implicado en todos los procesos inflamatorios de múltiples enfermedades es decir que el zinc puede activarlo o puede desactivarlo entonces es muy importante tener en cuenta el zinc como un suplemento necesario para mantenernos en equilibrio y el zinc es importante para el desarrollo tímico para la producción de linfocitos como habíamos mencionado para la expansión del clonar de los linfocitos T para el balance entre linfocitos TH1 y TH2 involucrado también en la función linfocitaria en el mantenimiento de la respuesta inmunidad y cuál es el efecto antiviral del que queríamos hablar y el más importante es que se divide en dos efectos tanto directo como indirecto su efecto directo es que inhibe la replicación viral inhibe la RNA polimerasa que es la estructura básica del SARS-CoV-2 y disminuye los síntomas relacionados con la infección en el efecto indirecto es el soporte inmunitario antiviral como control del mecanismo de activación maduración y diferenciación del sistema inmune innato y la inmunostimulación tanto inmunostimulación como inmunomodulación estimula también la producción del interferon gamma que es el potente antiviral que tenemos en el cuerpo las etapas en las que influye el zinc en la replicación viral como se puede ver en la imagen se produce una inactivación del virus la inhibición del recubrimiento viral y sobre todo la inhibición de la transcripción del RNA viral esa es la principal acción del zinc ¿cuáles son los síntomas y signos de la deficiencia de zinc? podemos observar en la diapositiva las uñas quebradizas las cutículas inflamadas alteraciones cutáneas caída de cabello o cabello quebradizo estrías también todos estos signos pueden ser asociados a deficiencia de zinc y es muy importante tenerlos en cuenta como resumen las funciones que tiene el zinc es una bastante requerido para la función inmune normal sobre todo es un componente estructural de ciertas moléculas esenciales la recomendación diaria para hombres es de 11 miligramos y en mujeres de 8 miligramos como una traza entre ambos las fuentes en las que podemos encontrarlos son los mariscos las carnes y los frijoles también en dentro de las revisiones científicas como se ve en la diapositiva se encuentran artículos en los que evidencian que la suplementación de zinc tiene una utilidad muy importante en la profilaxis y el tratamiento de la infección por COVID-19 y se puede ver en el recorte del artículo que el zinc tiene tanto un efecto antiviral directo e indirecto y específicamente al inhibir la transcripción del RNA polimerasa del SARS-CoV-2 responsable del COVID-19 en cuanto la vitamina D que es la fuente importante para la síntesis de colecalciferol con la radiación de la radiación ultravioleta como segunda fuente podemos obtenerla en la dieta como sus principios inactivos que son el colecalciferol que es la vitamina D3 y el ergocalciferol que es la vitamina D2 lo encontramos también en los lácteos la yema de huevo los aceites grasos el atún el salmón y cuya principal característica es que actúa a través de su receptor que se encuentran en las células no esqueléticas es decir en muchos órganos a través de este receptor puede regular y modular el sistema inmune innato y adquirido la regulación en el sistema inmune adquirido lo hace a través de las células T reguladoras y tiene un efecto antiinflamatorio por inhibir el NFK capa beta algunas características de esta vitamina es que disminuye la respuesta de las células del sistema inmune es decir regula esta respuesta inmunológica regenera el recubrimiento del capilar endotelial a nivel pulmonar tiene beneficios al minimizar el daño alveolar causado por el síndrome de distrés respiratorio agudo y tiene un efecto protector contra infecciones agudas a nivel del sistema respiratorio mencionábamos que podemos adquirirla por medio de radiación ultravioleta y por medio de la dieta se han realizado muchos estudios que indican que existe una disminución de la mortandad o letalidad por deficiencia de vitamina D cuando la radiación ultravioleta es alta y un aumento de la letalidad cuando esta radiación o exposición a la radiación es muy baja entonces la síntesis de vitamina D por exposición solar es muy importante a mayor edad como ocurren muchos micronutrientes vamos a depender mucho más de la suplementación de esta vitamina y para esto se requiere que la función hepática y renal sean muy óptimas por eso es que muchos de los pacientes con edades muy avanzadas sufren o son muy susceptibles a infecciones virales bacterianas o micóticas el efecto regulador sobre el sistema inmunitario innato se lleva a cabo a través de los receptores TOL-YAC receptors que actúan sobre todo en los macrófagos los neutrófilos los monocitos y las células epiteliales este receptor actúa y activa antígenos bacterianos o virales liberando citocinas y especies reactivas de oxígeno y nos protege contra estos microorganismos la dosis recomendada diaria varía de entre 1200 a 2000 unidades internacionales por día con una media de 4000 y la exposición a la radiación ultravioleta puede ser el tiempo recomendado es de 30 minutos y la la suplementación de vitamina D debe ser en su proforma D3 que es la que tiene mayor biodisponibilidad ¿cuál es el metabolismo de la vitamina D? cuando nosotros ingerimos mediante alimentos o mediante la radiación ultravioleta recibimos la vitamina D en su forma inactiva como la vitamina D3 y la vitamina D2 que son se obtienen tanto de la dieta como de los rayos solares una vez que esta vitamina D ingresa a nuestro organismo es transportada hacia el hígado y gracias a una enzima hidroxilasa se transforma en 25 hidroxivitamina D3 es transportada a los riñones para una segunda hidroxilación y se transforma en 1 alfa 25 hidroxivitamina D y esta es la forma activa que cumple sus funciones en varios órganos diana que más adelante vamos a ver y es la que nos ayuda a mantener en equilibrio nuestro sistema inmunológico es en esta imagen vemos el resumen de cómo se va a absorber la vitamina D y va a circular hacia las células objetivo algo importante que recalcar de la vitamina D es el receptor de la misma el RBD este receptor que se encuentra en las células no esqueléticas es el que permite el ingreso de la vitamina D en su forma inactiva hacia la célula y al núcleo para formarse un complejo del RBD con el receptor del retinol RXR una vez en el núcleo esta vitamina D modula la transcripción de múltiples genes específicos que pueden cuya deficiencia o exceso pueden generar alteraciones genéticas también la vitamina D y la función a nivel inmunológico como se puede ver en la imagen la vitamina D principalmente actúa a través de su receptor y la principal forma activa es la 1-alfa 25-d hidroxivitamina D que es el potente modulador del sistema inmune actúa a nivel de las células del sistema inmune sobre todo en las células desreguladoras y los macrófagos mejora la inmunidad innata y evita la autoinmunidad por eso es que es muy dosificable en pacientes con patologías autoinmunes la deficiencia de vitamina D puede comprometer la integridad del sistema inmunológico y conducir a respuestas inmunes inapropiadas ¿cuáles son los signos y síntomas de deficiencia de vitamina D? puede haber una sudoración excesiva cansancio fatiga mayor tendencia a fracturas bajo estado de ánimo dolores musculares y articulares crónicos también se ven asociados a la deficiencia de vitamina D como resumen podemos ver la dosis recomendada varía entre 600 a 2000 unidades diarias podemos encontrarlas en el pescado graso como habíamos mencionado el salmón la trucha también y alimentos fortificados como la leche los órganos diana de la vitamina D como podemos ver en la diva a nivel óseo a nivel pancreático en la respuesta inmune a nivel cardíaco y a nivel cerebral son múltiples sus funciones y es importante de recibir una adecuada suplementación en esta imagen podemos ver cómo el recibir una adecuada suplementación de vitamina D genera una mejor evolución cuando se cursa con infección por el SARS-CoV-2 como vimos en anteriores diapositivas el envejecimiento la presión alta la diabetes estas comorbilidades asociadas al SARS-CoV-2 generan una evolución negativa de la enfermedad y pueden generar a la muerte entonces una adecuada suplementación de vitamina D ha dado resultado como defensa antioxidante ayuda a la vasodilatación ayuda a la síntesis de citocinas antiinflamatorias y a la condición no hipóxica en relación al otro lado que en donde no se ha suplementado al paciente con vitamina D la evolución es muy torpe de la enfermedad como revisiones científicas hay muchas sobre la vitamina D en esta oportunidad vemos que el suplemento en altas dosis de vitamina D podría representar una alternativa como prevención y como tratamiento de la infección por COVID-19 y el estudio que se ha realizado es que la acción antiinfecciosa inmunomoduladora es importante para las barreras intercelulares por estímulo de la inmunidad innata que es importante que la vitamina D reduce la producción de citoquinas inflamatorias como la leucina 2 y el interferon gamma la vitamina D y la pandemia por COVID-19 en este estudio también se han reportado que la suplementación con vitamina D3 puede disminuir el riesgo de infecciones del aparato respiratorio y actúa también como inmunomodulador como conclusiones vemos que la deficiencia de muchos micronutrientes están relacionados con una respuesta inmune deficiente que la suplementación de dichas moléculas podría estar asociada a mucha utilidad con la prevención y el manejo del SARS-CoV-2 las infecciones virales generan una respuesta inflamatoria que en los huéspedes los hace más susceptibles a una deficiencia de la función inmune que puede desarrollar casos muy graves y muchas complicaciones se sabe que el COVID-19 afecta no solo al sistema respiratorio como lo he mencionado sino también genera trastornos gastrointestinales y daño cardíaco agudo que se ha visto en muchos pacientes la evolución de la enfermedad depende tanto del estado inmunológico del paciente como de su edad por eso es importante evaluar principalmente al paciente como un ser individual se conoce que las citoquinas juegan un papel muy importante en la inmunopatología de las infecciones virales uno de los mecanismos que se han estudiado en la patogenia del COVID-19 es la tormenta de citoquinas la mayor inflamación mayor daño celular y en contraste a dicho fenómeno la acción antiinflamatoria de los antiinflamatoria de los micronutrientes que hemos de los que hemos hablado anteriormente está asociado un beneficio en el sistema inmunológico y necesitamos profundizar y estudiar mucho más sobre los beneficios de estos micronutrientes que se están usando más y más en la infección por COVID-19 en la infección Gracias por ver el video.